Hola muchachos, soy el cham y este es el desfile de la ecuatorianidad desde que yo vi este desfile dije tenía que estar acá, no hay nada más que pura nacionalidad ecuatoriana la razón por la que estamos acá es porque generalmente los ecuatorianos no es que festejamos una independencia así como tal dentro del ecuador y hace muchísimos años la comunidad ecuatoriana decide reunirse para festejar la independencia y literalmente los ecuatorianos, toda la comunidad ecuatoriana de todo el lado de Nueva York cierran una de las calles más principales de la ciudad para desfilar y para decir ve aquí estamos los ecuatorianos carajo ¿Ecuatorianos de donde? ¡Si! Aquí está toda la gente ecuatoriana, todos están ahí increíblemente festejando toda la ecuatorianidad de la vida ¡Viva el Ecuador! Lo más característico de este desfile es estar con todos con al menos algo ecuatoriano una camiseta ecuatoriana, una bandera ecuatoriana, un reinito, cualquier cosa que te represente como ecuatoriano y no sé si se llega a apreciar pero es una fila larga, larga, larga de desfiles, de empresas, de locos ¡Full, full, full ecuatoriano! Saludos para la gente de Onegrass, Onegrass Y esto es súper emocionante porque ustedes aquí pueden ver todo lo que representa el ecuador todo lo que representa el país y hay muchísima gente que se reúne con camisetas y todo ¡Viva el Ecuador! ¡Ya empezaste! Una palomita en mi corazón, una palomita en mi corazón y su sumidito en toda ilusión, y su sumidito en toda ilusión ¿Eso para qué? pero está emocionante porque todo el mundo baila ¡Es una comida rica para productos de mamá! ¡Hijo de madre! ¡Qué lindos que son los ecuatorianos! ¡Carajaaaaaaaaaaah! Empezó a llover michamp pero no importa ¡Esta es una fiesta y no nos para nadie! ¡La migra, la migra! Hijo de mi cham, cayó en la mamá de los aguaceros Yo ya, a mí no me importa que se moje la cámara No sé si se me escucha bien Pero aún así, que esto no nos quiten las llamas de bailar ¿Ecuatoriano de dónde? Soy pelileño, vivo acá en la ciudad de Nueva York más de 28 años Tengo una radio online, Pelileo FM Nueva York Salud para mi gente linda Es increíble como allí hay bastantísima gente en todos lados Ya literalmente hemos caminado unos 300, 400 metros Unas 10 cuadras en Ecuador Para las personas que se están preguntando El por qué no estamos en un carro alegórico O sea, por qué nosotros venimos voluntariamente Además nos gusta estar con el pueblo Porque imagínate estar ahí como a príncipe No, no vale Obviamente nosotros vamos a estar acá Con la gente Porque eso es lo más lindo Claro, claro ¿Ecuatorianos de dónde? De Cueca ¿Qué es el centro? A Amatos 2,500 metros Viva Cuenca ¡Viva Cuenca! ¡Cuenca Amato! Viva Cuenca Amato Viva Amato ¡Viva Amato! Viva Amato ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuenca! ¡Viva Cuencas! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! esto que está súper bonita para que vean que nosotros tenemos cultura Vean, y hasta el equipo de fútbol del Cuenca, para que vean que el Cuenca tiene billete, hasta la comunidad LGBT está aquí, ¡eh! ¡Hinchos del Cuenca, qué bacán! ¡Qué bacán estas camisetas! Y es impresionante la cantidad de ecuatorianos que hay acá, ¡eh! ¿Ecuatorianos de dónde? ¡De bauta, de bauta! ¡De bauta, de bauta! ¡De bauta, de bauta! ¡De bauta, de bauta! ¡Sí, chingorazo! ¡Sí, chingorazo! ¡Sí, chingorazo! ¡Sí, chingorazo! ¡Ah, ve, qué loco! Y hasta la hinchada del Barcelona. ¡Ah, nosotros no somos del Barcelona, pero vamos a estar ahí festejando con ellos, porque aquí ecuatorianos somos todos. Plaza, color, hinchada, provincia, ciudad, todo es lo mismo. Ecuador es de Ecuador. ¡Ecuador, de bauta! 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 ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Felicidades! ¡Hasta hay un camión! ¡Miren cómo es eso! ¡Ya! ¡Estamos igual! ¡No estuvimos en un carro alegórico! ¡Estamos celebrando aquí con la gente! ¡Con la bandera de Ecuador! ¡Que vive Ecuador! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! Desde que yo vi este desfile, dije, tenía que estar acá. ¡No hay nada más que pura nacionalidad ecuatoriana! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡teilado! ¡Esto! ¡Esto es increíble! Mi gente la hace a mucho amor Hay muchísima gente en la parte de acá Otra vez va a empezar la lluvia Eso nos limitó un poquito Pero queremos salir corriendo con la bandera del Ecuador ¡Que viva el Ecuador! ¡Aquí tratamos bandera! ¡Chulito Mano! Para que bailen mi gente la hace a mucho amor Este es el cariño de la gente de los ecuatorianos Así les van a recibir en el aeropuerto a todos En el caso que sea yo o cualquier ecuatoriano Todos reciben el aeropuerto y dicen ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Lo bueno es que justo en este día Ustedes pueden encontrar comida ecuatoriana En toda la calle Si me consigue aquí una chola cuencana ¿Así también? Una cholita cuencana Si ustedes quieren saber los verdaderos aeros del Ecuador Solamente vean estos De estos verdaderos aeros del Ecuador Que la luchan cada día en otro país Lejos de su familia Lejos de su... Lejos de su... Lejos de todo Así que bueno muchachos Este ha sido el desvele de la ecuatorianidad Realmente fue un sueño estar aquí Con mucha gente Con muchos ecuatorianos Este es el verdadero orgullo que todo el mundo siente Y yo me despido Diciéndoles que Sin nada más que decir Recuerden que nosotros ¡Viva la ecuatoria! ¡Viva el Ecuador! Esta bandera me voy a llevar para el mundial ¡Viva el Allah! Jó